Bueno, ya estamos aquí. Hemos estado hablando de política y otras cosas con Andrés Treviño de la organización ahora que está a nivel nacional promoviendo una red para una candidatura independiente. Pero yo creo que el tema cambia en esta ocasión, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Armando. Muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Hay que dejar la política un poquito entre paréntesis en este momento. Claro, hay momentos en los que hay prioridades, ¿no? Y ahorita hay que solidarizarnos con todos aquellos afectados de esta triste situación. Y pues en ese sentido nos hemos estado también organizando, aprovechando ya el sedimiento organizativo y la red con la que contamos para poder llegar a hacer, brindar ayuda y que llegue directamente a los más afectados. En este caso nosotros estaremos apoyando al estado de Morelos. Nuestros compañeros en Querétaro. Me parece importante porque la Ciudad de México es un gran imán que atrae todo, ¿no? Además es el lugar donde se está produciendo más comunicación, más información, más imágenes conmovedoras. Pero hay otros lugares afectados con una población también muy vulnerable. Sí, claro. Sí, la Ciudad de México, bueno, tiene, como dices, muchísimas interacciones y las redes ahí son quienes más han captado atención. Pero sí hay estados con muchísima necesidad, Puebla, Morelos, sin olvidar Chiapas, Oaxaca, del sismo anterior. Que ahí siguen. Que ahí siguen. Y Puebla y Morelos en zonas además de difícil acceso. De difícil acceso, exactamente. Y donde no está fluyendo la cantidad de apoyo que está llegando a la Ciudad de México. Es muy conmovedor ver la cantidad de solidaridad que hay y cómo la ciudadanía se ha organizado en la ciudad. Pero sí es importante ahorita voltear hacia otros espacios y poner atención en aquellos que también la están pasando muy mal. Y no necesariamente hay muchos canales de acceso. Entonces ustedes ponen un centro de acopio en León que va destinado a Morelos. Lo que ahí se reúna. Así es. El centro de acopio está ubicado en Díaz Mirón, 308, en San Juan de Dios. Que es justamente el espacio que hemos utilizado como nuestras oficinas. Decidimos abrirlo al público para recabar apoyo. Y se enviará por tierra a la ciudad de Querétaro, a los enlaces de ahora ya. Que han logrado establecer un puente aéreo con una avioneta a Morelos. Donde también hay miembros de la organización. Llegará relativamente rápido. ¿Qué comunidades en Morelos son las que estarán impactando esto? Actualmente desconozco exactamente cuáles son las comunidades. Ahí tenemos. Ellos, los que están llevando la logística más son los de Querétaro. Y hemos estado en comunicación con tres diferentes domicilios en Querétaro. Donde se entregará la ayuda de primera mano. Pero sí es importante comunicar que ahorita lo que es más urgente es, por un lado, el tema de medicamentos. Y cuestiones para la salud y la higiene. ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Por qué lo hago? Claro. ¿Hay quien te lleva medicinas caducadas de los años de pasado? No, claro. Paracetamol, jeringas, gasas. Todo lo necesario para un botiquín de primeros auxilios. Elementos de higiene personal. Toallitas húmedas. Papel de baño. Pañales para niños. Artículos de limpieza como cloro. Y también es muy importante herramientas. Ahorita se necesitan cascos. Guantes de carnaza, picos, palas y cubetas. También será importante que eso pueda llegar. Principalmente cascos es lo que nos están pidiendo de manera urgente. Y yo escuchaba mucho lo de los guantes. Porque remover los escombros a mano sí es complicado. Exactamente. Sí, tanto los guantes como los cascos para todos aquellos brigadistas. Aunque en la mañana el gobernador de Morelos estaba diciendo que la etapa de rescate ya había concluido en Morelos. Que iniciaba la de reconstrucción. No, no, no. Creo que es pronto, ¿no? Sí, parece pronto, pero sí lo dijo. Asumir cuando inclusive ayer todavía el 60% del Estado no tenía luz. Sí hay condiciones, creo que condiciones muy complicadas. Hay espacios muy, muy fuertemente afectados. Y en este primer momento estaremos enviando ayuda a Morelos. Y creo que será importante que después pensemos cuál es la mejor manera de apoyar en una segunda etapa. Como dices, viene la reconstrucción. Pero sí es importante y yo estoy muy, muy conmovido por ver cómo la ciudadanía en muchas partes del país se ha organizado de manera inmediata. Y espontánea. Y espontánea. La gente ya ha llegado llevándonos muchísimos, tanto botellas de agua, alimentos y demás. O sea, a pesar de que el anuncio recién lo sacaron ayer. Sí, apenas ayer. A la tarde, a la noche ya tienen. Como a las 6 de la tarde y ayer inclusive en automático empezó a llegar gente. Creo que las redes sociales sí son una herramienta que bien utilizada puede generar grandes momentos. Y bien, ahorita está llegando ya bastante gente, los medios de comunicación como ustedes nos han apoyado bastante. Y esperamos hoy en la noche estar mandando ya una primera camioneta a Querétaro para que la ayuda empiece a llegar de manera inmediata. Como te digo, después vendrá que nos plantemos la discusión de cómo podemos apoyar desde el Bajío a una etapa de reconstrucción, tanto en Oaxaca, Chiapas, Morelos, para todas aquellas personas que perdieron todo su patrimonio y su casa, que están en una situación de vulnerabilidad muy complicada. Muy bien, entonces seguirá la discusión. El hecho de haber conformado a lo largo de estos meses una red en todo el país, como ahora, pensando en la agenda del 2018, ¿está sirviendo en este momento? ¿Está probando la resistencia a esa red, el hecho de moverse ahora a la solidaridad? Sí, claro. Yo creo que es muy importante el trabajo en red que tenemos. Actualmente somos 27 consejos, estamos en 27 estados. Y pues en automático, en cuanto pasó el sismo, la actividad por WhatsApp, en un primer momento verificar que todas las personas de la red estuvieran con bien y después empezar a organizarnos de esta manera. Creo que si no formara yo parte de esta red en este momento, pensar en tener un puente a ver con Morelos, por ejemplo, sería una labor muchísimo más complicada. Entonces, claro que el trabajo en red está demostrando que independientemente de las posturas políticas y aquellas otras agendas que se están llevando, en momentos sensibles como este, se puede utilizar esa red y ese sedimento organizativo para verdaderamente apoyar y solidarizarlos. El doctor Emilio Álvarez y Casa, que de alguna manera encabeza, lidera el movimiento Ahora, ¿qué les ha planteado después de que se conoció el sismo? Bien, pues bueno, nosotros teníamos planteado una reunión para la Ciudad de México este fin de semana que ahorita está en pausa. Ellos están de lleno dedicados ahí en la Ciudad de México. Justo las oficinas de ahora están muy cercanas a este edificio que se colapsó en viaducto y gran parte de las personas de la Ciudad de México, pues todos están por las zonas más afectadas. Entonces ahorita realmente todos están en calle, todos están haciendo labor logística. Las oficinas centrales de ahora en Río Becerra también están siendo un centro de acopio y ellos nos han ayudado mucho en vincular con toda esta red que estamos fuera de las zonas afectadas para poder verdaderamente canalizar el apoyo y que sea un apoyo estratégico, ¿no? Porque también si las cosas no se hacen bien organizadas, la ayuda puede tener un apoyo. Y eso de dividir el destino a diversos lugares de los afectados, que son muchos. Exacto. Antes hay que recordar nada más el domicilio, los horarios en los que están recibiendo lo que la gente quiera donar y el tipo de productos que son necesarios o deseables. Estamos en Díaz Mirón 308 en la Colonia Centro, a la vuelta de San Juan de Dios. Estamos recolectando alimentos enlatados, comida para bebés, pero lo que es primordial son medicamentos, herramientas y artículos de limpieza. Baterías, linternas. Baterías, linternas, ropa, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada si alguien desea aportar, aunque realmente ahorita no es ya tan necesaria. Pero, a final de cuentas, lo que la gente puede aportar será bien recibido. Bueno, de 10 de la mañana a 8 de la noche. De 10 de la mañana a 8 de la noche, aunque el día de hoy nos quedaremos hasta mucho más tarde. Entonces, el día de hoy, sin problema, la gente puede acercarse y estaremos hasta altas horas empacando y tratando de mandar el primer paquete. Luego platicamos de otros temas que se vienen. Excelente. Muchísimas gracias por el espacio. Cuando cerremos de emergencia. Gracias, Andrés Treviño, de la organización Ahora, aquí en León, Guanajuato. Voy a una pausa. Vamos a hacer otro enlace telefónico cuando regresemos.